Hay autobuses que han salido de Barcelona, Cataluña, Valencia, Asturias, Andalucía. Arrastramos a nivel cultural un lastre en cuestión del machismo y sobre todo prevención. Porque nos demos cuenta cuando una vecina, una compañera, está en una situación de riesgo o en una situación que la están maltratando directamente. Pensamos que los pueblos pequeños donde todo el mundo nos conocemos, a veces a las mujeres les cuesta denunciar porque siempre se tienen en cuenta el que dirá, el que siempre me tendrá un poquito como al margen. Entonces nos cuesta un poquito, todavía vemos la violencia de género como algo que les sucede a los demás, pero a mí no. Entonces es un tema todavía un poquito tabú. Aún así cada día las mujeres a través de las asociaciones están concienciando más. ¡Avantar! ¡Construir! ¡Feminismo estudiantil! El machismo también está en las aulas y hay que concienciar a los estudiantes que hay que luchar contra él para conseguirle igualmente a hombres y mujeres. La violencia machista es cuando en un colegio se ponen a las niñas y a las niñas por pasillos o cuando a las niñas se les obliga a llevar falda y a los niños pantalones o las niñas no pueden llevar camisetas de tiranta porque son provocativas. Un caso de tenerle que cambiar los apellidos y tenerse que ir fuera de España para que no lo matasen. Por la negación del marido a ponerse la pulsera. Tengo una amiga que sufrió malos tratos, estuvo después dos años siendo psicólogo y todavía la verdad es que cada vez que hablo de ello, no sé, creo que sigue pensando todavía que la quería, la trataba bien, descuido. Chicas de mi edad que visten como dice su novio o que no salen con otros chicos por lo que dice su novio. Estaba en la calle con mi pareja, que es una mujer, y cuando nos quisimos dar cuenta había un chico detrás de nosotras, pues masturbándose y para nosotras fue bastante violenta la situación. De miradas, de chocarme la cabeza con mi pareja, cosas así. De insultos y todo. Y bueno, día a día lo vivo, en mi día a día, cotidianamente, muy seguido. Aunque la gente diga que no existe, sí que existe y yo lo he vivido. Y lo vivo. La conferencia episcopal, vamos a quemar la conferencia por fascista y patriarca. Y patriarca. Consideramos que las instituciones religiosas en cuanto, en tanto que constituyen un dogma que implica la sumisión de la mujer, estamos en contra de ello, así como de cualquier derecho que recorte la dignidad de la vida de las mujeres. La Iglesia y el Estado se confabulan para hacer leyes en contra de la mujer, evidentemente es la mujer la que sale perjudicada. Y más en la Iglesia, que toda Iglesia tiene unas leyes muy dominantes hacia la mujer, con lo cual cuando Iglesia y Estado se juntan, la mujer es la que sale perdiendo con la violencia. El problema de la violencia machista es un problema estructural, y por tanto hay que darle también soluciones estructurales, empezando desde la educación, hasta la política, y pasando también por el trabajo. ¡Estamos luchando por la libertad de las mujeres! El papel que tiene que desempeñar el hombre dentro de esta lucha es exactamente lo mismo que la mujer. O sea, no creo que exista ninguna diferencia. Sin embargo, que la mujer puede vivirlo, personalmente, lo que viene a ser la discriminación, pero creo que el hombre puede empatizar, luchar, igual que cualquier otra persona que pertenece a este movimiento. Siendo la mujer, creo, más importante en la lucha, porque tiene mucho más que luchar y ha estado mucho más oprimida, pero el hombre tiene que estar ahí sí o sí. Tiene que estar aquí con nosotros. Estamos hablando de mujeres, las que mueren constantemente son mujeres. Entonces, los hombres, ahora mismo el papel que tiene que tener es el de apoyar, pero las mujeres tienen que ser protagonistas de su lucha, tienen que ser protagonistas de estos espacios, porque somos las que los generamos y las que los defendemos. O sea que, ahora mismo lo que necesitamos es que todas las mujeres no tengan miedo de que salgan a la calle a manifestarse y a luchar. Entonces, vivimos en una sociedad en que las mujeres estamos en desigualdad y pienso que no se trata de bajar a un género al nivel del otro, sino realzarlos a los dos a una línea de igualdad y sostenerla.